Ayer les pregunté por una encuesta qué video querían que suba al canal, y tras varios votos, hoy les enseñaré a cómo conseguir todos los logros de Bade en Roblox. ¡Empezamos! Primero hablemos del logro de los Pre-Alpha Testers. Este fue otorgado a todos los jugadores que ayudaron a probar el juego antes de su lanzamiento oficial. Tristemente ya no se puede desbloquear y solo lo obtuvieron un total de 1496 personas. Ahora tenemos el logro de Flawless Survival. Para conseguir este logro, debemos sobrevivir a una ronda completa sin morir ni ser derribado por un bot o cualquier objeto que pueda hacerlo. Simplemente deberán entrar a una ronda antes de que este contador se acabe, y sobrevivir a todos los bots usando desplegables, utilidades, zonas seguras o lo que sea. Una vez finalice la ronda, te tendrá que salir un cartel diciendo que no moriste en ningún momento de la partida, y el logro estará hecho. Después tenemos 3 logros en 3 diferentes mapas. Escape es un logro dentro del mapa de los Backrooms. Aquí deberemos buscar una sala un tanto escondida, y para encontrarla más rápido, deberemos hallar este lugar que es como una puerta y una ventana cerrada. Seguido de eso, doblaremos hacia esta dirección, y avanzando un poco, encontraremos esta pared que está un poco inclinada. Aquí entraremos por este pequeño lugar, y estaremos en la sala secreta. Aquí solo hay que lanzarse a cualquiera de estos agujeros, y nos dará el logro. Por cierto, un pequeño dato, apenas caes aquí, mueres. No hay posibilidades de sobrevivir. Luego tenemos Hit and Run. Deberemos estar en el mapa de Desert Bus, y aquí, cuando comienza la partida, interactuaremos con este teléfono, el cual llamará a un autobús. Lo que tendremos que hacer es entretener a un bot en la carretera, y cuando veas que el autobús está llegando, posicionate bien para que este te choque tanto a ti como al bot. Y ahora, el logro de Procedure. Aquí tendremos que jugar en el mapa de Arid Rines, y lo que deberemos hacer es encontrar una llave dorada. Esta normalmente aparece en habitaciones cerradas, puentes de madera, o cerca de ladrillos y cajas. Una vez que la encuentren, van a esta zona de aquí, y encima de estos escombros podrán notar que podremos abrir esta puerta. Una vez hecho eso, nos adentraremos e interactuaremos con este fuego de color morado al lado de este cubo. Esto nos dará el logro, y hará que todas las luces del mapa se tornen de color morado, y los bots se congelen. Todo esto por un par de pequeños segundos. Y para finalizar, tenemos los logros por niveles. Básicamente, jugando partidas de inicio a fin, nos otorgará experiencia que nos irá llenando esta barra de color morado en el menú. Y mientras más juguemos, más se irá llenando, y más niveles iremos alcanzando. Actualmente, solo hay logros para los niveles 25, 50, 75, 100 y 125. Si quieren un video explicando cómo conseguir experiencia fácil y rápido, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y eso es todo gente, muchas gracias por ver el video del día de hoy. Gracias a todas estas personitas que compraron mi camisa en mi grupo de Roblox, el cual tendrán en la descripción. Y también muchísimas gracias a IronMax, Collapsus, PuffySuite, Naivey y Mizuzuni por compartir mi video anterior por Twitter. Un saludo para ustedes. Recuerda que si quieres ser saludado en mi próximo video, solo sígueme en Twitter y dale retweet y like a mi tweet fijado. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por ver, y nos vemos en un próximo video. Adiós.